Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Soy yo, Marco. Bienvenidos a este video especial. Hoy quiero enseñarles cómo se pasa, cómo se saca, mejor dicho, el ending secreto de Resident Evil 7 para PlayStation 4. Oh sí, yeah, esto va a estar increíble porque el otro día se descubrió hace poco que el juego tenía un ending secreto. Y no, no es el que están pensando, es otro, aún más secreto. Los que ya lo hayan jugado sabrán que ese juego tiene montones de secretos y de easter eggs y de cosas ocultas que, sin ayuda de una guía, muy difícilmente uno lo va a ver todo. Y es por eso que estoy haciendo este video, porque para sacar este ending secreto hay que hacer unas cosas muy, muy específicas. Es algo parecido incluso al asunto de la mano. Bueno, ¿se acuerdan? En el demo, el asunto de la mano del maniquí, que tú tenías que apuntarla a ciertos objetos en específico, en ciertos momentos muy, muy específicos. Y siempre, después y antes de hacer nuevamente unas acciones sumamente específicas. Eso es algo que, wow, sin ayuda de una guía es casi que, casi, casi, casi que imposible descifrar por lo mismo. Así que, por eso hago este video, para darles una pequeña ayudita a todo el mundo. A todo el mundo que quiera algo más, un poco más sencillo, más accesible. Eso es justo lo que voy a hacer hoy. Voy a enseñarles cómo sacar el ending secreto de Resident Evil 7. Porque, sí, como lo de la mano del maniquí, es un poquito, un poquito complicado sacarlo. Pero bueno, será mejor que ustedes mismos vean lo que es para que puedan seguirlo fácilmente. Empezamos, yeah! Presten atención. ¿Cómo fue a parar para acá? Yo no sé, pana, yo no sé cómo te metiste en esto. Que saliste corriendo. Solo te he estado buscando. Hasta allá, en este lugar. Espero que aquí pueda encontrar tu paladero. Todo lo que has sufrido por la tipa esa. Pero demasiado, yo no sé si vale la pena. Era más. Yo, honestamente, yo hubiera votado a ti, pero hubiera buscado a otra. Porque, en serio, que no vale la pena. En serio, que no vale la pena. Siento que... Todo lo que ha pasado, pobre pana, es que por ahí... Un monstruo o algo. Salido de las peores películas de terror. Pana, ¿qué estás diciendo? Cierra la boca. No llames al mal. No llames al mal. Oh! Tomala. La linterna. ¿Quién habrá dejado aquí? El que dice en el juego, no sé. Para nada, porque no sirve. Ay, no tiene... No tiene pilas. No tiene pilas, no. ¿Qué es eso? Estarán por acá. Déjala allí. ¿Qué fue eso? No jodas, ¿qué fue eso? Ustedes lo vieron, ¿verdad? No, eso. Ay, no, 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 no. Ya empezó. Demonio. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Esta dieta de Maduro... Me está haciendo ver alucinaciones, no sé. Debo estar loco. Es que yo sé lo que va a venir después. Uno se asusta, uno se asusta. Se asusta sin querer, pero... ¿Estás allí? Un VHS. Ya van a ver, ya van a ver. Oye, y es mi película favorita, Las guerras de las galaxias. Oye. Solo me faltaría un VHS. Gran toque ese, gran toque. Oh, ahí está uno. Mételo allí. Yo creo que había uno justo al lado. Oye, es bastante, bastante informativo. Ya no se esfuerzan mucho en poner asertivo ni nada. Oye, esa información es muy útil. No, la mierda esa está al lado y ella agarra, así de sencillo. Yo no me quedo. La pistola. Ve por ahí ya. Por ahí debe estar. Busca bien, busca bien. Ahí está la pistola. Busca bien. Ahí, ahí está. Ahí está, agárrala. ¿Será esto? No, qué más va a ser. Ahí está. Me gusta, me gusta. Se ve bien. Se ve bonita. Aunque. Joder, ahí está otra vez. Ahí está otra vez. Oye, ¿no dispara? Estoy seguro que algo pasó por allí. Bueno, bueno, tal vez no es bueno disparar ahorita. Pero más adelante. Espero que sí dispara, dispara, ¿viste? Espero que sí dispara. Porque yo presioné el botón. Yo presioné el botón, pero no quiso disparar. No sé por qué. ¿Sabes que no tiene bala? No, no. No puede ser eso. No creo que sea mi imaginación. Bienvenidos otra vez. Tengo aquí rato inspeccionando este lugar. Y, como él dijo, parece que este lugar no tiene pin. ¿Ahora la puesta? No, cerrada. Otra de las mil puertas cerradas que he encontrado. No jodas. Tengo la llave. ¿Dónde estás? Pero no se preocupe. Para sacar el lending, es más adelante lo que hay que hacer. Yo lo puse en el principio para que vean. No jodas. Ahora sí que vi algo y ustedes también lo vieron. Y él también lo vio. Vamos por él. Vamos por él. Estoy seguro que vi algo. Esta vez no se va a escapar. Esta vez no se va a escapar. Despacito. Marico, cambió la música. Cambió la música. Eso solo significa algo. Que algo jodido está por pasar. Yo lo sé, yo lo sé. Típico de videojuegos. Despacito. Despacito, dale. Tengo un mal presentimiento, pero aquí vamos. Despacito. Amigo. Compatriota. Compañero. Compatriota. ¡Oh, lo digo! Hablar X. Bueno. Si él lo dice. Amigo. ¡Bero, yo, yo! Oye, oye, es el vendedor de Resident Evil 4 haciendo un cameo. ¡Qué fino! ¿Será que tiene armas para vender? Ojalá tenga armas. Ojalá tenga armas para vender. No, disculpa. Resident Evil equivocado. ¡No! No, suelta, suelta. ¿Qué hace? ¡Violador, violador! ¡Viva la madre! ¡Ya va que no se acelar! ¡Sácala! ¡Sácala, negro! ¡Sácala! ¿Cómo se ve esto? Él se lo buscó. Él se lo buscó. ¿Qué mierda es esto? ¿Se buggeó el juego? ¡Se buggeó! ¿Qué es esto? ¡Se buggeó! Bueno, otra vez. Tuvo que reiniciarlo porque... ¿Vieron el maldito bug este? ¿Qué mierda fue eso? El tipo se puso como a bailar allí todo mariconzón. ¿Qué es eso? No. Así no, juego. Así no. Se pasa con estos juegos y ya no los hacen como antes. Así no, juego. ¡Así no! ¡Mierda! Nada más ha avanzado un poquitico más después de eso. Lo volví a matar y seguí adelante. Eso es todo. No se perdieron nada. Dijo que un camino. Yo no vi un coño, pero bueno. Los juegos de hoy en día son súper oscurísimos. ¿Se han dado cuenta? Todos los juegos son oscurísimos. ¿Qué dice ahí? Tomad. Marico, si yo saco eso, una avalancha de roca se le va a caer al pana. Eso está muy obvio. Esto es una trampa caza bobos. Trampa caza bobos. Así que por ende, no. No vas a tomar eso. Salte de allí, échate para atrás. Yo no voy a tomar eso porque esto está muy obvio. Obvio de que es una trampa, pero no. Nosotros somos más inteligentes. Nos vamos a ir por acá. ¡No jodas! ¡Mierda! ¿Qué es esto? Me engañaron. ¿Era por la vara? No, puede ser. Muéranse todos, muéranse. ¡Me pegaron! ¡No puede ser! ¿Cuándo me pegaron? Hasta la pantalla se me extraña cuando te golpean. ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Sigue, sigue! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Rueda en el piso, perra! ¡Yes! Recarga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ni me da tiempo a recargar! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Está muy difícil. No, así no se puede el juego. ¡Es que ni los veo venir! La pantalla se ve rosa, pero eso es porque me pegaron. Eso es porque me pegaron. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, ni no tengo vida! ¡No encontré ni un solo ítem de vida! ¡No, yo no quiero esa familia! ¡Yo no quiero ser mormón! ¡No es que le vine a tu familia! Él lo dice. Él no quiere ser mormón. ¡Suéltelo! Él no quiere ser mormón. ¡Agárrala! ¿Sí? Con estilo, no jodas. Murió con estilo. ¿Ves? ¿Ves? Yo sí lo hago bien. Yo sí lo hago bien cuando el juego me deja. Porque es muy joledor el juego. Demasiado. Pero cuando uno se concentra y lo hace bien, todo sale bien. Ya casi llegamos a la parte secreta. Ya casi. Un poquito más. Mierda. El pana quedó herido. El pana quedó herido. Solo un poco más. Un poco más. No te vayas a morir ahora, pana. Por favor. Ahorita no. Ahorita no. Ya casi llegamos. Un poco más. Un poco más. Tú puedes. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡No! ¡De un golpe! ¡De un golpe me lo mató! ¿Qué es eso? ¡Ya me mató! ¡Ya me mató! ¡Pero eso no estaba allí antes! No jodas, jueguen. No solo estaba allí antes. Eso no. ¿Saben qué? Se acabó. Qué bueno que se quitó porque ya no quiero jugar más. ¡Mierda! Amigos, lo siento, pero no voy a seguir jugando. Sé que les prometí que iba a mostrarles el ending secreto, pero es que este DLC está muy buggeado. Tiene bugs. La dificultad es inconsistente. Y fuera de eso, simplemente está mal diseñado. Ok, este DLC, este final alternativo, secreto, no se lo recomiendo. Discúlpeme, perdónenme, yo quería mostrarles el final secreto, pero es que no pienso jugar eso otra vez. El video está un poco recortado porque yo me tardé horas, horas en llegar a las partes que les mostré. Y volver a hacer eso de nuevo porque la mierda esa no tiene ni un solo checkpoint. Ni uno solo. Bueno, tiene con uno al principio, pero más nada. O sea, así no se puede Capcom. Así no se puede. ¡Mierda! Sé que les dije que mostraría el final secreto, pero es que no puedo más. Discúlpeme si el título del video les hizo pensar que sí se lo mostraría, pero... Bueno, un poquito de clickbait no le hace daño a nadie. Ok, nuevamente perdónenme, pero es que no puedo más. Si ustedes... Mi recomendación, jueguenlo ustedes mismos. Vean si pueden llegar más lejos que yo. Seguramente sí, porque hoy no me siento con mucha paciencia, lo siento. Aún así, amigos, si les gustó el video, por favor denle me gusta. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo gameplay. Sugiarme otros juegos que jugar. Si es posible, unos con menos bugs. Uno con menos bugs que esta mierda, pero bueno. Eso sí. Espero su apoyo. Y yo soy Marco, me despido. Adiós. Oye, un VHS. 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 Sí, sí. No te quedes dormiendo en la calle. Tribago es tu mejor opción. Desgraciado. No, eso quedó bien. Oh, mírate la espalda. Estamos comentando la velocidad con que hacemos videos. No te encuentro. ¿Has visto la cantidad de precios que hay por la navegación en internet? Tribago te preocupa. Los precios de miles de hoteles en una sola página web. Saca la pistola y vaga. Te he visto tantas veces. Donde sea que estés.